eeeh pala mi gente como estan espero que estén muy muy bien a continuación voy a explicar cómo hacer dos misiones en el mismo despliegue que son supremacía aérea y entre rocas de white lotus nivel 4 en esta cuarta temporada de meseta primero empezamos con supremacía aérea que consiste en controlar tres puestos sam al mismo tiempo y luego entre rocas porque esta misión de entre rocas pudiéramos decir que es una misión que necesita unos preparativos previos para poderla hacer entonces nada continuamos con supremacía aérea ya como les dije para hacer supremacía aérea necesitamos controlar tres puestos sam al mismo tiempo yo recomiendo hacer esta misión en asmarat porque es el mapa que tiene mayor número puesto sam disponible yo en temporada pasadas he podido hacer esta misión solo y para poderlo lograr así necesitan una preparación previa lo primero que tienen que hacer es buscar tres puestos sam que sean lo más cerca posible y si como en este caso están con compañeros que cada uno vaya a uno recuerden que por lo general los puestos sam siempre están rodeados de bots entonces les recomiendo que de antemano los despejen si ustedes están solos despejen los tres puestos sam antes de empezarlos a capturar y también tengan un vehículo rápido o recomendablemente un helicóptero para que puedan llegar a todos los puestos sam nada ya que en mi caso estoy con otros dos compañeros cada uno con un puesto sam cercano y teníamos un coche disponible por si así en el dado caso tumbaban a uno de nuestros compañeros entonces nada caimeamos y los tres empezamos a capturar el puesto sam al mismo tiempo recuerden que cuando están capturando el puesto sam por lo general llega una oleada de bots bien sea en carro como en mi caso o pueden llegar también en helicóptero entonces usted tiene que defender todo el tiempo de capturar el puesto sam y ya cuando capturan los tres les estará marcando la misión como finalizada recuerde que si van a hacer esta misión solo apenas capturan el primero van a tener que ir corriendo el segundo y así sucesivamente con el tercero para que puedan terminar la misión ahora a continuación vamos a explicar cómo hace la misión entre rocas esta misión consiste en que hay que atracar un barco en las cuevas ribereñas de satith cave luego localizar y extraer los registros contrabando de las cuevas y por último colocar un documento sensible en la ubicación original de los registros contrabando en el mismo despliegue por esta última misión es que yo digo que esta misión necesita unos preparativos previos porque no sirve de nada hacer los primeros dos pasos si es que no tienes los documentos sensibles porque si no nunca podrás avanzar en el proceso de la misión para conseguir los documentos sensibles hay muchas maneras como looteando en las estaciones de policía pero yo recomiendo hacer una misión de destrucción de suministro porque cuando tú la terminas te marcan en el mapa las cajas fuertes más cercanas y por lo general la caja fuerte siempre tienen documentos sensibles adentro entonces nada usted ya cuando terminen este contrato van a tener que ir a la caja fuerte más cercana la van a empezar a abrir y cuando ya la abran van a poder revisar que hay en su interior en mi caso si tenían los documentos sensibles entonces si podemos proceder a hacer la misión buscamos cualquier tipo de barco pueden ser cualquiera de los tres modos nosotros en nuestro caso usamos la moto de agua y van a tener que ir hasta ti cuando ustedes estén llegando van a ver que hay una cueva ustedes van a tener que ingresar por ahí y van a tener que frenar el barco tocando el puerto para que les marque la primera parte de la misión algo que sí les tengo que decir es que tengan mucho cuidado porque esta zona tiene mucho botes tres placas entonces venir muy a saco puede ser muy peligroso nada ya cuando tenga aquí van a tener que ir a esta casita van a entrar y aquí van a conseguir los registros de contrabando e instantáneamente van a dejar los documentos sensibles entonces ya tendrán como realizado la primera y la última parte de la misión solo nos queda hacer la extracción con estos registros de contrabando a continuación les estoy marcando en el mapa la ubicación exacta de estos registros yo les recomiendo que vayan a hacer la extracción de una porque no vaya a ser que los matan y pierdan este documento y también deben tener en cuenta de que si ustedes llegan a esta ubicación y no están los registros eso significa que ya otro equipo se lo llevo solo hay uno de estos documentos por mapa entonces si no lo ven van a tener que hacer la extracción y volver a entrar nada ya cuando tenemos el helicóptero y hagamos la extracción nos va a marcar la misión como finalizar y eso es todo espero que les haya gustado el vídeo denle like compartan suscríbanse activen la campanita y nos vemos en la próxima chau chau no 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 no